Bueno, a ver, en primer lugar, la actividad que estamos organizando con el Colegio de Arquitectos, que son los iniciadores de la primera que se hizo, se llama Ciudades al Borde. Esta es una segunda instancia que nos invitaron a colaborar desde el Instituto y desde la Facultad. Y nosotros trabajamos para integrar más sectores, entonces también están apoyando la municipalidad, la Cámara Industrial de Madrid, y un poco el espíritu es colaborativo, es ver distintas formas de aportar a la planificación desde dimensiones distintas, desde disciplinas distintas, desde miradas ideológicas distintas, y enriquecer un poco el trabajo que se hace pensando sobre todo en el Consejo de Planimento Urbano y Ambiental, pero además en el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, con un espíritu de apertura a la discusión, y con un primer día que va a ser un ciclo de conferencias, bien abierto y diverso, que viene gente, va a aportar gente de acá de la facultad, desde la geología, desde la geomorfología de costas, vamos a aportar desde una mirada más histórica y social sobre la planificación, un colega economista, después dos arquitectos y otra colega socióloga, y desde los movimientos sociales, y la idea es trabajar también perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, y pensar también cómo se piensa la integración entre el puerto y la planificación de la ciudad. ¡Gracias!